Hola, tocan mi gente linda, ¿cómo están? Aquí haciendo pruebas de sonido, aquí en la plaza de San Ignacio Vamos a estar tocando esta noche Así que empiecen a conectarse Ahí estamos Adelie, pinche, ¿eraí? Ahí está Para todos los locales de los machos Llevo hoy acá en San Ignacio Pieguito Adiós, ayúditos ahí Vaya tenetsis En la plaza de San Ignacio Hoy día, aquí en la región de Ñuble Ahí está el macho móvil Ahí está Jaime Aquí está Jaime Flores Jaime Flores Saludos Aquí hoy estamos en vivo en San Ignacio A ver por la la 9 Sí, más o menos como las 10 y media Vamos a estar tocando La gente que viene por aquí cerca Alredadores que nos venga a ver Seguro que no hay nivel 2 de mayo Ya lo cumple Ahí está el chiquillo haciendo pruebas de sonido Demos vuelta la cámara Jaimito aquí Aquí estamos Hola, ¿cómo está? Toda la gente linda Saludar los chiquillos Y chiquillas, ¿cómo están? Aquí estamos en la plaza de San Ignacio Estamos haciendo pruebas de sonido Vamos a tocar hoy día Villa Alegre Y también nos vamos a Villa Alegre Vamos a estar ahí en Casa Blanca Por aquí estamos Saludos a toda la gente linda Que nos apoya Muchas gracias Angélica Está por ahí Carlos Rivas también Patricia Uribe La amiga Patricia Uribe De Linares Ahí está toda la gente linda Muchas gracias por el cariño Ahí les voy a mostrar Ahí los chicos Están haciendo pruebas de sonido Lindo Franny Jaime Dice Priscila Priscila Margarita Margarita Priscila Saludos Ingrid Manrique Márquez Ingrid Márquez Saludos a Puerto Mon Olimpo Producciones Mañana nos vemos En Cazahue Ah, mañana en Cazahue Mañana en Cazahue Estamos ahí La música La música La música Gracias por ver el video. 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 ¿Está sonando hasta el goleo, no? Estamos en San Ignacio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Saludos a toda la gente linda! ¡Saludos, saludos! ¡Venga! ¡Venga Gonzalo! ¡Venga Gonzalo! ¡Hola, hola! Por acá estamos en San Ignacio. ¡Hola, hola! ¿De dónde nos saluda? La plaza de San Ignacio. ¡Mira! ¿Cómo están? Por acá estamos nosotros. ¡Dale, retorno al teclado 1 y 2, por favor! ¡Aquí vamos al teclado 1 y 2! ¡Aquí vamos al teclado 1 y 2! ¡Aquí vamos al teclado 1 y 2! ¡Aquí va! ¡Ahí está el dedo! ¡Para este! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Está todo listo ya. Saludos desde Huepin. Saluditos para Huepin. Hoy día estamos en San Ignacio, en la Plaza San Ignacio, a esas de las 9 de la noche y a las 1 y media aproximadamente en Linares, Casa Blanca. Vía Alegre, Héctor. Vía Alegre. Y el lindo choki que tiene el macho Jaime Floreo. Vea el choki. Jaime. Abuelo el choki. Saludos desde Los Ángeles, desde nuestra tierra. Voy a ver esto. Tenemos problemas técnicos hoy con el sonido, pero ahí vamos, ahí vamos. En cuanto más saldrán a las 9 de la noche, amigos. Ya, sigamos, por favor, chicos. Vamos con, ya tenemos los teclados. Vamos con la batería, por favor. Estamos haciendo problemas sonidos. Los timbales. Con una calor horrible. ¡Uy, calores ricos! ¡Muchas calores! ¡Muchas calores! Saludos desde Punta Arena. ¡Saluditos, saluditos, saluditos. Yo quiero un choki de los machos, dicen ahí. Vamos a hacer algún sorteito por ahí en algún momento. Y hay que estar atentos a nuestra página. Así que, por ahí vamos a estar rifando algún choki. O sea, regalando, no rifando. Regalando un choki de los machos. A todos nuestros fans, hermanos, de verdad. Ya, mi gente, qué linda. Nos vamos a preparar acá, así que ahí nos comenzamos a despedir. Para ratito, vamos a estar transmitiendo acá. Para que estén atentos ahí. Nueve, nueve y media, más o menos, de la noche. Ni queso, ni queso, ni queso, linda. Saluditos para todos, para todos, para todos. Nos vemos, nos vemos.